Bueno, efectivamente Chile presentó en mayo de 2014 la Presidenta Michelle Bachelet a través del Ministerio de Energía, nuestro Ministro Máximo Pacheco, presentó la energía, la agenda energética del país. Y en la agenda energética, dentro de los siete pilares que se presentaron, se habla, cierto, del consumo con recursos propios. Y el consumo con recursos propios tiene que ver con la energía renovable no convencional. Ahí estamos hablando de la energía solar, de la energía eólica, estamos hablando de la energía hidráulica. Y ciertamente hoy Chile está liderando uno de los procesos energéticos bastante fuertes de la región. Por sus condiciones geográficas tenemos un sol espectacular, 3.000 kilowatt hora, año, inmenso, considerando que una familia promedio consume 150 kilos y tenemos 3.000 en un metro cuadrado. Entonces, ese es un privilegio y lo estamos usando. Y por tanto, eso nos ha permitido adecuar todas nuestras, desde la parte académica, desde la parte industria, la minería. Hoy día el clúster solar en la región de Antofagasta, de la cual yo soy Secretario Ministerial de Energía, ha tenido que trabajar fuertemente para trabajar en lo que nosotros llamamos la eficiencia energética. Y esta eficiencia energética tiene que ver con una cultura del buen uso de la energía. El usar la energía solar a través de una ley que se llama la Ley de Generación Distribuida, la 20.571, que es la ley que le interesa a la gente de Salta, que nosotros expliquemos bien cómo está funcionando, que es la Ley de Generación Distribuida, que a la gente de Salta le interesa, que nosotros colaboremos y expliquemos nuestra experiencia. Y por cierto, esto nos va a permitir, en esta hermandad y entrega de conocimientos de ambos lados, porque nosotros también estamos aprendiendo mucho de la gente de Salta, nos va a permitir entonces fortalecer la región. Y ciertamente, los que van a ganar con este fortalecimiento, al tener paneles fotovoltaicos, nosotros tenemos 109 proyectos en la región, ya estamos inyectando 738 megawatts a la red de energía fotovoltaica y energía eólica, lo que es, la verdad, todo un hito para la región, porque nosotros teníamos solamente carbón, gas y diésel. Entonces, esa experiencia hoy día la estamos mostrando de cómo es capaz, también Salta, de llevar a cabo, tienen todas las condiciones para hacerlo. Y por cierto, hoy día están avanzando la ley de Metering o Let Billing, o la gente le llama la ley de generación distribuida y se firmó un convenio entre la Cancillería chilena y la Cancillería argentina, a objeto de avanzar en esto y nosotros estamos apoyando como contraparte técnica.